...sus figuras, él es Mario Serrano, es uno de sus jugadores, es entrenador y es una de las personas que está ahí en el club, hola Mario. Buenas tardes Rafa, muchas gracias por invitarnos aquí. Bueno, ¿el badminton está de moda en Albacete? El badminton está de moda y cada vez más lo vemos con nuestra cantera, con nuestros jugadores que salen a competir y consiguen resultados nacionales. Tenemos ahora mismo a un jugador, a Lucía, jugando el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas, se nota que va a más y más. Bueno, lo acaban de comentar, tenemos a Lucía, hoy va a estar con nosotros. Coméntanos lo primero, nos ha dejado un mensaje grabado, comentanos lo primero que es Lucía y por qué es tan importante para el club. Bueno, Lucía ahora mismo yo creo que es la jugadora sub-17 con mejor ranking aquí en la provincia y en la comunidad casi, o si no es la primera o la segunda, y está convirtiendo muchísimo, va jugando competiciones puntuables para el ranking, quiere jugar el Campeonato de España de su categoría y ahora mismo está con la selección de Castilla-La Mancha, pues convirtiendo contra las mejores selecciones de España. Está en un lugar mítico, en el pabellón Carnamarin, mejor dicho, en Huelva. ¿Podemos decir que ahora mismo que es el epicentro del badminton en España? Se podría decir, es un pabellón muy grande con mucha historia, se juegan ahí muchísimos campeonatos, ahí se juegan hasta campeonatos del mundo, campeonatos europeos, campeonatos con mucha historia. Pues nos ha dejado la propia Lucía un mensaje que lo vamos a ver a continuación y que los oyentos también lo puedan escuchar. Hola, soy Lucía Barbero, jugadora del club badminton de Navacete. Tengo 15 años y llevo jugando al badminton desde hace 3. Decidí empezar en este deporte porque lo probé en el colegio y me gustó. Empecé en la escuela y desde ahí no he parado de jugar al badminton. Ahora estoy entrenando unas 10 horas por semana porque estamos preparando el Campeonato de España de selecciones autonómicas en el que estoy disputando ahora mismo, junto con mi compañera de Navacete, representando a Castilla-La Mancha. Y esperamos revalidar el título como campeones de España en la categoría de inclusivo, al igual que lo hicimos el año pasado. A lo largo del año también vamos participando en otro tipo de torneos, a por Murcia, Valencia y Castilla-La Mancha sobre todo, con el fin de entrar en el Campeonato de España a sus 17 este año, en noviembre, que se celebra en Huelva. Creo que se le debe dar más visibilidad a este deporte porque es un deporte minoritario y que creo que si le damos un poco más de impulso, muchos niños de Albacete podrían llegar a practicarlo. Y creo que es un deporte muy divertido, que fomenta el compañerismo y que al fin y al cabo es muy fácil de jugar. Bueno, es un deporte que, si uno va por los colegios, en las actividades de educación física a lo largo del año, los profesores meten badminton. Y, bueno, es relativamente fácil porque, bueno, solo le falta una raqueta que es muy modesta y un volante, ¿no? Sí, tampoco le falta mucho más. Raqueta, volante, muchas ganas. Además, es un deporte que practica el juego de piernas, el juego de brazos, el juego de muñeca. Es muy completo, así que a los niños les suele gustar mucho. Sorprendente, ¿no? Lo de Lucía, porque a mí me llamaba la atención que ya está compitiendo a unos niveles muy altos y tan solo tres años practicando este deporte, ¿no? Tan solo tres años. Lucía tiene la suerte de que ha sido una curranta. Desde que ha empezado a entrenar, viene siempre a entrenar, le pone ganas, se entrena al 100%. Y mira que eso tampoco lleva entrenando 10 o 15 años. Lleva solo esos tres o cuatro años a tope. Y mira a la tía, ahí está. Bueno, coméntanos un poco la andadura de este club de badminton de Albacete. Bueno, el club como tal, el club de badminton de Albacete, empezó hace 20 años más o menos. Antes era el club universitario de Albacete. Pero desde que llegó mi padre, Miguel Serrano, que es el presidente, formó el club de badminton de Albacete. Y desde entonces ahí he estado. Hemos tenido equipo en Liga Nacional, hemos tenido campeones y subcampeones de España, hemos conseguido muchas medallas por muchos sitios. Y ahí seguimos, sin parar. Tú exactamente me comentabas que eres jugador y entrenador. ¿De qué te encargas exactamente? Porque, joder, eres muy jovencito, 20 años. Vamos, tu aspecto bíblico ya te delata. ¿Qué te encargas exactamente en el club? Bueno, ahora mismo la escuela del club la llevamos sobre todo entre mi padre y yo, junto con dos otros entrenadores. Intentamos, pues, vimos ahí los grupos, por niveles un poco. Y luego ya en la parte del club, que ya son jugadores un poquito más mayores, que se dedican más a entrenar, más que a jugar. Ahí sí que me encargo yo, sobre todo, de entrenar con los pequeños. Intento entrenar yo, pero meterles en mis entrenamientos un poquito para que vayan pillando ritmo. ¿Dónde estáis? Pues estamos en el Polideportivo de Parque Sur, en frente de Cortingles. Y ahí estamos, de septiembre a mayo, nos veréis por allí. Supongo que ahora será el momento de que los chavales puedan probar. No sé si tenéis actividades en verano para que se puedan acercar, conocer este deporte. Si igual en septiembre hacéis pruebas, coméntanos. Bueno, ahora mismo en verano ya es la semana que viene paramos. Vamos a descansar este verano. Pero ya en septiembre tenemos pensado hacer varias jornadas de promoción por colegios, hacer alguna jornada de puertas abiertas para que la gente pueda venir a conocer el deporte. Yo, la verdad, me he metido en la página web de vuestro club y veo aquí Campeonato de España Absoluto, Cartagena, 10, 11 y 12 de mayo. Y te vi una foto a ti. Ahí estoy yo, sí. Bueno, este año conseguimos clasificar dos jugadores, mi hermano y yo, que al final no pude ir. Pero es algo muy difícil porque solo clasifican unos 20 o 30 jugadores por categoría y son gente que entregan a altos niveles, en centros de tecnificación, con más gente de su nivel, con mejores instalaciones y al final tener gente de nuestro club que llegue a ese tipo de competiciones, aunque no ganemos, tiene mucho mérito. ¿Qué tal te fue? Pues conseguí, si no me equivoco, dos octavos de final. No pude pasar de ahí, me tocó justo con los campeones de España en esa ronda, pero un aprendizaje con 20 años, tengo que seguir y entrenar mucho más. Supongo que hemos hablado ya de ella, de Carolina Marín, es un referente, ¿no? Bueno, Carolina es un referente y gracias a ella mucha gente se apunta al badminton. Nunca hemos tenido la suerte de tener, y menos una jugadora española, tres veces campeonato del mundo, este año subcampeonato del mundo, campeona olímpica, no sé si lleva ya seis o siete campeonatos de Europa, una crack. ¿Qué va a pasar con ella en los Juegos Olímpicos? Ya te meto aquí en el embolado para que me digas, ¿va a conseguir medallas, sí o no? ¿Cómo está la cosa? Yo creo que sí, porque por lo que hemos visto de Carolina, la tía es una curranta, va al 100%, va por todas. Ya en los Juegos Olímpicos pasados en Río, los meses de antes fueron unos entrenamientos durísimos, y ahora mismo, si no me equivoco, están Sierra Nevada entrenando en altura, y estoy seguro que nos vaya a dar alguna alegría que otra. Dime tú lo que darías por estar en París para verlas. Bueno, yo daría mucho, pero ahora mismo no puede ser. Prefiero ir poco a poco con nuestra escuela e intentar a ver si de aquí a unos 15 o 20 años sacamos un campeón olímpico de Albacete. ¿Cómo planteas el futuro en el club? Pues el futuro, ahora mismo estamos pensando en un proyecto, como te comentaba antes, de hacer promoción, de sacar muchos críos, tenemos ahora dos o tres monitores nuevos que se van a incorporar, queremos crear una cantera muy grande para empezar a competir y de aquí a un futuro poder pelear mucho más que ahora en el panorama nacional. ¿Qué es lo que engancha a la gente del badminton? Bueno, por lo que yo he visto, lo que engancha es que es un deporte no muy difícil, y al ser un deporte minoritario además, pues no tengo una cercanía. Cuando tú sales a competir, no hay mucha competitividad, hay más cercanía entre la gente, pero conoces a las mismas personas de siempre, el trato es muy bueno, y yo creo que al final eso también te engancha mucho. Yo viendo los partidos de Carolina, me lo he preguntado, ¿en el badminton más vale maña que fuerza? Bueno, eso depende, lo que tiene Carolina, que yo creo que no tiene ninguna jugadora, creo que es esa rabia, esa fuerza que tiene otros jugadores españoles en otros deportes, como hemos visto Rafa, hemos visto Carlos Alcaraz, que destacan porque aparte de la calidad que tienen, tienen esa fuerza, esa fortaleza ganadora, que les da ese puntito más. Y, pero repito, es que, claro, darle al volante, que es una cosa muy pequeñita, que no pesa poco, impulsarla con tanta fuerza, vuelvo a repetir, ¿es maña o fuerza? Es maña y es fuerza, porque hay que tener mucha calidad, mucho control, pero al final no importa tanto la maña o la fuerza, porque tú tienes que pasar al volante, sea como sea, sea el volante que pase lento, que pase rápido, que sea fuerte, tú tienes que darle al volante y que pase, que al final, mientras tú pases un volante más que el otro, vas a ganar los partidos. Muy brevemente, porque me queda un minutito y medio. Para los chavales que, a lo mejor, en septiembre vayan a probar, ¿cómo es un entrenamiento de badminton? Un entrenamiento de badminton, primero, vas a hacer muchos juegos, no se lo vas a jugar al badminton, vas a correr, vas a hacer juegos con pelotas, vas a hacer pillas, vas a hacer juegos con desplazamientos, y al final, como es tan completo, vas a tratar todo, vas a hacer juegos de pies, vas a hacer pillas, vas a hacer que si juegas con la mano, vas a probar un poquito de todo, incluso algunos juegos descomulantes, parecidos al voleibol, al tenis, al final puede ser un poquito un mix de todo, seguro que te va a gustar. Bueno, pues, Mario, que sigas progresando como entrenador, que sigas progresando como jugador, y que vuestro club vaya progresando también a estos niveles, porque, vamos, nos vienen llegando notas de prensa de vuestros éxitos. Pues, eso esperemos, muchísimas gracias. Un saludo. Un saludo. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar, ahora te dejamos con las vacaciones.